Música Es el alma y el poder, conduce a la vida y todo un rey te sube de conocer. Es mi roda y mis cosas sentos, veo al coger y estas trañitas creven. Me siento despierto y soy alma y se me hizo, esta tierra divina, tu designa de mi placer. Mis tragos y me jesan, en la piel y tus ruidos, soy el léctal que mi lengua se rodea cuando yo sé. No me arrores en tu ser y como Dios no sé que lo nace, prefiero cien por ciento de tu bebo. Mis tragos y me iluminó, dolor y el léctal que remate en mi cuerpo, absorbe mi piel. Esta noche se me pone el exceso de minuto cerca ahora, esto abierto de mujer. ¡Lumor! 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 ¡Alentina! ¡El Rey! ¡Sigue siendo hermoso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!